Hola David, muy buenas. Bueno, el testimonio quería mandártelo y quiero que quede bien claro que lo que más me ha gustado del taller que hemos hecho es que los valores parece algo súper complicado y de hecho yo lo veía así, no porque se pueda cambiar o porque uno sea más importante o menos pero sí que es difícil trabajar con ellos. Y justo en tu curso me he dado cuenta que lo principal que tú transmites es esto que está aquí en este valor y es la simplicidad porque das perfectamente las herramientas para que simplemente con este juego puedas ver exactamente qué valores tienes que trabajar, hacia dónde tienes que ir y poder aplicarlo con tus coachees, con tus clientes. Así que simplemente gracias y ya te contaré porque va a tener mucho uso con mis clientes con este nuevo juego que nos has dado. Muchas gracias David. Hola, muy buenas. Soy Sara Duarte de Ahora Coach y tuve la suerte hace muy poquito de acudir al taller de Juego de los Valores con David y la verdad es que me sorprendió porque el tema de los valores es algo un poco quizás delicado y que a veces nos es un poquito complejo el trabajarlo con nuestros clientes o incluso en equipo o en grupos, en formaciones y a través del taller del Juego de los Valores con David me di cuenta de que no, de que era bastante fácil, de que es un juego muy útil, incluso muy divertido. La verdad es que me sorprendió de manera bastante positiva porque me gustó mucho y claro, siempre hay detalles que marcan la diferencia y en este caso pues David es una persona que lo hace bastante fácil y que hace que esto sea una experiencia pues a la vez que útil pues que también sea agradable el interactuar con él y con las personas que están en el taller. Es una persona cercana, bastante profesional, transmite mucha confianza y la verdad es que su manera de capacitar y de impartir el taller es muy dinámica, es muy fresca y bueno, la verdad es que te llega y te lo transmite de una manera que finalmente es útil y oye, pues tiene valor. Así que nada, yo animo a que cualquiera que se lo plantee ni siquiera, pues eso, ni se lo plantee, que no lo piense y que por supuesto que no va a salir indiferente del taller del Juego de los Valores. Muchas gracias, adiós.